Santa Cruz, Víctor Parada, condenado por narcotráfico, manifestó que está arrepentido de lo sucedido y considera que la vida le da otra oportunidad. No hay nadie quien ayuda allá. Allá están, de todos los que están condenados, hay más de 1200 condenados a la horca. Bueno, yo era uno más del montón. Y Dios, Dios se apegadó de mí porque en realidad me puse yo a cambiar. Y ahí tenía que cambiar de corazón. Admite que la familia es la única que sufre. Ya en Santa Cruz recuerda todo lo que hizo su madre para evitar su muerte en la horca. Esa era una mujer de oro, ¿eh? Una mujer de oro. Le doy gracias a ella por luchar hartos, ¿eh? No he sido el mejor hijo, ¿no? He cometido hartos errores, muchos errores he cometido en mi vida. Pero ella nunca no me ha dejado. Hay veces la escucha a ella mal, se me destroza el corazón, ¿no? Ya no quiero ya más que sufra. Espero ahora que cambie todo. Por lo que vivió estos cinco años en la cárcel de Malasia junto a 1200 internos, este es el consejo que da a las personas para evitar que cometan el mismo error. Voy a tratar de ayudar a gente, ¿no? Que está en la misma situación que yo. Porque en realidad todo esto lo que viaja es por falta de dinero, ¿no? Y quiero decirle a ellos que no cometan la misma tontería que yo he cometido. Porque la familia es lo que sufre. Cuando se le consultó sobre su futuro, dijo que se tomará un tiempo. Hablará con sus familiares para reencontrarse en España con su madre, hermanas y su hijo. Ya hablé con ellos. Ya me están esperando. Si Dios quiere, voy a pedir ayuda para que me vaya para España con ellos. Ellos han sido lo que han peleado. Ellos han sido lo que han peleado.